Saludos, seguidores de nuestras redes sociales, las labores en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre no se detienen a nivel nacional. Es así que la invitación es para que usted como usuario y como concesionario venga y realice los trámites correspondientes. Las oficinas entre Ucigalba, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca están para atenderles en un horario de 8 a 4 de la tarde durante toda esta semana, excepción del miércoles 1 de enero. Es así que la invitación es para que usted como transportista, como concesionario venga y realice los trámites correspondientes en la oficina de atención al ciudadano. También estamos atendiendo en todas las áreas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, en este caso también en el área de inspectoría, donde usted puede realizar las denuncias correspondientes. Si en algún momento tiene algo que denunciar con respecto a las denuncias o abusos sobre estas unidades de transporte que se trasladan durante esta temporada de Navidad y fin de año. Gracias. Gracias.